de lunes a viernes tú base al ring con boxeo colombia radio para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños entrevistas noticias cubrimiento internacional boxeo colombia radio director marco pérez marco pérez Gracias por ver el video. Bienvenidos una vez más a Boxeo de Colombia Podcast. Usted está conectado, no en el mejor programa de boxeo, pero más o menos el que nos dedicamos 365 días, 24-7. Hoy un tema de estos temas que a mi compañero le gusta, esos temas que hoy es el día esperado por él. Quiero abrir este ring de combate hoy. A mi compañero le gusta este día y yo lo voy a complacer hoy porque pasaron muchas cosas en ese pesaje. Canelo versus Smith. Mañana una gran pelea desde Texas con toda su comitiva. Un pesaje normal. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita en esta media hora. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube, Boxeo de Colombia. Nuestra página de Instagram, Boxeo de Colombia guión bajo. Nuestra página web repleta de noticias, www.boxeoidecolombia.com. Boxeo de Colombia Podcast es dirigido por este servidor, Marco Pérez Zapata, con la asistencia periodística de Jeffrey Almarales. Hoy, chévere, un día que me gusta porque hoy es viernes, 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 viernes y hay que estar contentos porque estamos sanos y los que no están se van a recuperar pronto porque así va a ser. Pero bueno, Jeffrey, bienvenido a Boxeo de Colombia. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Barranquilla? ¿Cómo está ese ambiente por allá? Y me imagino que usted no se perdió el pesaje hoy de Canelo Smith. ¿Cómo está? Saludos para usted, para las personas que nos sintonizan a esta hora. Y por supuesto que no me lo perdí, no me lo perdí y tengo varios comentarios, ¿sabes? Tengo varios comentarios que quiero desarrollar a la medida que se vaya dando el programa porque tengo comentarios sorpresivos en cuanto a Canelo Smith y en cuanto a Canelo no. A Canelo no, le estoy sincero. Pero a Callum Smith sí me dejó muchas dudas, ¿sabes? Muchas dudas. Sí, sí. Y mañana le va a dejar muchas dudas. Usted sabe que me enteré hoy que le rogó esta mañana, escuche esto, le rogó el equipo de Smith a Canelo que le dejara comer otra comidita. ¿Ah, sí? ¡Claro! Con el tema ese de hidratación de Canelo, con el cuento ese de la firma, que si no te dejas pasar de cuántas libras, que tú tienes que comer esta comida, lo restringen de una manera impresionante y no sé por qué. De ahí vamos a abrir este tema de Canelo Álvarez. Entonces, Jeffrey, hoy yo vi un pesaje de esos pesajes. Yo sé que en la pandemia uno dice no es lo mismo la pandemia, no es lo mismo de esas peleas donde uno está ya viéndolo en vivo y en directo, no a control remoto, pero no sé, como que programado. Yo veo el cuerpo de Canelo. Pero mire ese cuerpo de Canelo, no es que lo esté deseando ni nada, pero mire el cuerpo de Smith. Hombre, hombre, la aclaración está de más. Bueno, pero el tema es que hasta las preguntas que el entrevistador le estaba haciendo a Canelo estaba como que yo no sé. Entonces, Canelo sabía de anticipación que él se iba a pelear el 19. Ojo, él se iba a pelear el 19. Lo que no sabía era con quién y por eso te está haciendo todas estas peleas. Yo sé que vamos a empezar a discutir, pero yo le digo algo. Yo no es que esté en contra de Canelo, porque yo sé, mire, yo vi debutar a Canelo aquí en Miami, porque la primera pelea que debutó lo hizo allá en Los Ángeles y debutó aquí en Florida con un boxeador de lo nuestro, con el tendero Pinzón, un barranquillero, que le decían el tendero porque trabaja en una ferretería. No voy a decir el, bueno, vamos a decir ferretería Vallejo, no importa. Entonces, este boxeador lo vi yo aquí y yo digo que a estas alturas no necesita de ayuda. Yo sé que Canelo tiene un don de boxeador impresionante a estas alturas. Entonces, yo no sé por qué Canelo busca estas estrategias para no perder, Jeffrey. Es lo que no entiendo. Su mérito lo tiene, porque Canelo es un tremendo atleta, pero busca estas zancaditas, como dice, estas cositas. Sí, Marco, ¿qué le digo? Yo estoy, realmente yo le voy a ser sincero. Yo estoy decepcionado del pesaje de Carlton Smith con Canelo. Yo no desconozco lo que ha hecho Canelo, que ha sido campeón en 160, 168 y 175 libras. Yo eso no lo desconozco. Pero que las condiciones en las que llega Carlton Smith me parecen denigrantes para un boxeador. Hay una foto que publica Matchroom Boxing que, entre otras cosas, si ellos son los promotores y juegan por unos intereses de que la pelea se venda y de que se venda el Canelo y de que se diga que la pelea fue muy equitativa, hay unos intereses que no guardaron con una foto que publicaron en donde publicaron a Carlton Smith de costado. Se le ve a Carlton Smith. Y ustedes pueden ir al Twitter de Matchroom Boxing. Se le ve con una barriguita medio extraña. Oye... No, de verdad. No, de verdad. Tú sabes que a los ingleses les gusta tomar y seguro lo cogieron güere base. Estaba tomándose las propias y... Usted de aquí al aire, usted de aquí al aire, en algún momento dijo, mire, es que cuando le avisaron a Carlton Smith de la pelea, Carlton Smith estaba en las playas ingiriéndole y como... Que ya no está mal. Estaba en sus vacaciones, no tenía pelea programada, creía, como es un campeón tras 168 libras, creía que le iban a informar por lo menos cuatro meses con anticipación y resulta que no. Resulta que lo tomaron de sorpresa con un mes de anticipación. Y yo no le creí en ese momento. Y yo le dije... Bueno, aunque sigo pensando lo mismo, para serle sincero. Yo le dije... Si es un campeón, tiene que estar dispuesto a pelear mañana. La preparación siempre tiene que estar. El punto es que Carlton Smith no la tenía. Y en el pesaje se dio. Se dio. Dio las 168 libras exactas. Y no importa. Eso quizás no es un punto de referencia, porque yo puedo dar las 168 libras y estar fordido, estar musculoso, estar trabajado. Pero es que el cuerpo de Carlton Smith, Marco, se nota que en ese mes lo único que hicieron fue... Rebajarlo. Bajar el peso. Bajarlo. Bajarlo el peso. Bajarlo de quién sabe cuántas libras, 180, 190 o hasta 200 libras, Bajarlo hasta la 168, que es el límite de la pelea que va a tener con el mexicano, para que pudiera pelear y para que pudiera ganarse su bolsa. Yo le digo que este pesaje me dejó decepcionado. Sí. No veo, no veo a Smith de forma. No. En cambio, veo a un Canelo Álvarez, uno va. Lleno de condiciones, como siempre lo hemos visto. En cambio, Smith, si bien Smith no es de cuerpo pronunciado, si bien Smith no es musculoso, hoy veo a un Carlton Smith fuera totalmente de forma. Y eso me preocupa. Opaca, opaca, Marco, el resultado. El show. No, y el show. Sí, el show que vamos a ver mañana, lo opaca. El show. Jeffrey, tú sabes que yo tengo mi pajarito en cada país. Y yo tengo mi pajarito en Inglaterra. Y en Liverpool también. Porque tú sabes que el mundo del boxeo es pequeño. Y te acuerdas que te dije, cuando cogieron esta pelea, porque a él lo, y cogieron a tres boxeadores, y de esos tres boxeadores, Smith fue el que más se metió, porque era campeón mundial en las 168 libras. El único que sabía que iba a pelear, como te decía ahorita, era Canelo Álvarez, el 19 de diciembre. Entonces me dice el muchacho, mira, es que él está por allá disfrutando. Tú lo vieras, porque los boxeadores en diciembre saben, en diciembre no tenía pelea y está disfrutando. Es normal. Todos. Claro que sí. Pero hay otra cosa, Jeffrey. Hay otra cosa. Estaba yo en un gimnasio hace dos días y me dijo un muchacho, precisamente de inglés, que estaba ahí en un entrenamiento, no es boxeador, acompañaba a otro ahí en la 40 y me dijo, Marco, pero mira, yo sé que la pelea no se va a dar, pero figúrate tú si Smith está en la casa y Canelo le ofrece 10 millones de dólares. Una plata que nunca él se había ganado. No se va a ganar, no se va a ganar. Y nunca en su vida se iba a ganar. Ahí está la duda, ¿la coges o no la coges? Haces el peso nada más y te entrenas a media. Ese es el asunto, Jeffrey. Que tú no tienes esos 10 millones y te lo ofrecen así, es la carnada que Canelo hace. Es la carnada que pone Canelo y dice, si no lo coges, y figúrate, ¿y qué vas a hacer tú? Lo coges y pierdes tu título. Mira. Marco lo cogería cualquiera. Claro, por eso mismo, por eso te estoy diciendo. Lo estoy haciendo en plural. Lo estoy haciendo en general esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Lo cogió, yo me di cuenta que algo estaba pasando y es que no estamos contra Canelo porque yo quiero que quede esto bien claro. Canelo es tremendo atleta, tremendo boxeador que fue de menos a más, pero no necesita de esto. Nosotros no somos haters, como se dice, que odiamos a Canelo. No, es que él no necesita hacer esto. No, no, no. No necesita. A ver, ahí sí le aclaro algo. Déjeme tomarme un poquito de vino. Usted sí ha hecho... No, a mí me parece... ¿Qué está tomando? Le pregunto. Me está tomando un vinito para reajarme por el tema del pesaje hoy. Ok. A mí me parece que usted sí es haters de Canelo. No, yo no soy género de Canelo. Yo no. Yo no. Yo no. Mire, yo le digo a mis amigos pro Canelo que yo defiendo mucho a Canelo Álvarez y han sido testigos de eso. Pero lo que pasó hoy, amigos... Horrible. Horrible. No tiene presentación. Yo vi hoy... Usted quizás no me creerá, pero mañana se va a ver la diferencia. Jeffrey, yo escuché... 160... Marco, Marco, 168 libras. Ajá. 168 libras pesaron los dos y usted ve el cuerpo de Canelo. Vea, a ver, yo no sé mucho de esto, pero Canelo le lleva como... como 15 centímetros a... Sí. Perdón, Smith le lleva como 15 centímetros a Canelo y pesaron lo mismo. A mí me parece esto de salida. Me parece que está mal. Sí, sí. Y Canelo se ve mucho más trabajado que Carl Smith, que tiene una barriguita, yo no sé de qué. De cervecero, de cervecero. No lo quería decir, pero así es. Así es. Oye, Jeffrey, la otra cosa que es, la otra cosa que pasó en el pesaje era que en el momento donde él sale, porque Smith sale primero y sale Eddie Herms atrás. Y de pronto él está como nervioso. No sé qué pasa ahí. Como, ¿qué hago? Me quito la ropa. Es que no... Este es un pesaje que lo debieron disimular diferente. Y me quito la ropa y él le dijo en el oído, haz esto. Y él enseguida se fue quitando el pantalón. Como que ya estos pesajes ya se pesan previo, ¿verdad? Dos horas o tres horas y lo de la televisión es otra cosa. Porque yo he estado presente en vivo y en directo, no con torremoto. Estos pesajes de estas grandes peleas ellos se pesan antes para no llegar a hacer el ridículo al final de la televisión en estas megas peleas donde hay muchos millones. Entonces, yo eso es lo que le digo. Bueno, lo que le decía era que yo no es que odie a Canelo ni tampoco lo voy a odiar nunca porque él es un atleta y en verdad lo merece. Es un marketing show en estos momentos y que busque peleas diferentes para que se gane. Yo no vería a Canelo en un Salón de la Fama con estas peleas. Déjeme decirlo. a ver, yo no lo vería. Ahí sí entramos en discusión. Porque cuando usted entra en un Salón de la Fama entra por resultados, no por rendimiento. Sí, sí. Y los resultados Canelo los ha tenido. Sí, sí. Campeón de la 160 unificado. Mire, yo le digo algo. Yo no estoy de acuerdo porque yo creo que ganó Golovkin pero Canelo es campeón en la 160 de la AMB, del CMB, de la OMB. Sí. En la 168 sube y es campeón del CMB y va a ser campeón de la AMB y sube a las 175 libras y es campeón de la OMB. Salón de la Fama sí va a ser y lo tiene merecido. Sí, sí. El punto es el rendimiento que nosotros lo estamos analizando y no se ve bien pero el rendimiento del Salón de la Fama no lo mide. El Salón de la Fama mide los resultados. Sí, por otra parte, Jeffrey, yo escuché un comentario en Barranquilla. En Barranquilla yo escuché un comentario y me dice el muchacho, el señor que es mucho, René Pantoja que sabe mucho de boxeo pero se le fue la cuerda ese día y dijo que Canelo Álvarez era el mejor libra por libra. Yo lo respeto. No, no, no. Yo lo respeto lo que dijo porque él sabe mucho de boxeo pero está completamente equivocado y René Pantoja es mi amigo y de toda la vida y él me ha enseñado de boxeo pero ¿qué pasa? Él dijo una frase bien interesante y dijo porque yo le estoy repitiendo porque yo sé que él sabe de boxeo pero se fueron las luces. Él dijo una cosa es que Canelo es un tremendo tipo que la muchacha la pelaita la señorita que estaba de cáncer que tenía cáncer pidió que firmaran unos guantes y él le regaló todo el dinero para su tratamiento buenísimo eso yo lo aplaudo a Canelo es un corazón hermosísimo porque ha ayudado mucha gente pero eso no tiene nada que ver con lo que hace él en el cuadrilátero eso no absolutamente nada porque nosotros hablamos de boxeo boxeo es lo que está dentro del boxeo lo que está dentro de la cuarta podemos hablar otras cosas Felipe Verdejo tiene un gran corazón Shaco Stevenson tiene un gran corazón Manny Pacquiao tenemos que hablar de lo que sucede dentro del ring correcto entonces uno dice Canelo pero uno le decepciona ¿qué te decepciona Jeffrey? te decepciona el tema del boxeo te decepciona el tema de que siempre pasa lo mismo y no pasa hombre no me quería meter esto pero como la velada que hubo en Barranquilla ayer y yo lo están haciendo hoy uno dice es que a uno lo toman como pendejo yo iba a decir la palabra esa fea pero es que ya me dijeron que no pude decir la palabra esa porque después uno lo discrimina como bobo por decir que piensan de que uno es bobo y que le meten la boca y tal y si pasa esto y pasa lo otro no tengo nada contra las nacionalidades ojo no tengo nada contra nada porque van a decir yo nada es que tú una vez que estaba entrevistando a Sergio me dijo es que tú la tienes contra la velada no no yo no tengo nada contra los venezolanos al contrario hay que abrazar a los venezolanos que están en Colombia luchando y estas peleas que se dan pero que uno no le metan el dedo en la boca diciendo que están ayudando el boxeo colombiano porque ese es mamar ay Dios mío ya se me viste ya me iba a revolcar bueno bueno hombre te voy a dar un consejo te voy a dar un consejo tómese otro vinito voy a tomar otro vinito entonces eso son cosas de mamerto que usted le dice que vamos a ayudar al boxeo colombiano y es mentira ni nada por el estilo porque estamos bien lejos para tener un campeón mundial que ese es otro tema mira se me voy a tomar un vinito ahorita entonces Jeffrey se terminó el pesaje mañana viene la gran pelea ahorita pelea Triple G y uno dice otra vez Canelo otra vez Canelo y lo va a hacer y lo va a seguir haciendo hasta cuando no se enfrenta a boxeadores como Benavides pues ha sido una pelea no 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 a ver Canelo y hoy si estoy con usted lo va a seguir haciendo hasta que no se encuentre con un Calum Smith preparado claro porque es que si usted me pregunta Marco Calum Smith para mí para mí es mejor boxeador que Benavides claro 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 pero no está preparado se nota que no está preparado entonces usted dice no es que esperemos a que Canelo se enfrente con Benavides sí 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 pero si Benavides tampoco está preparado es lo mismo pero hay una cosa Jeffrey ahí es donde yo digo yo creería que si le ofrecen 15 millones a Benavides y no está preparado Benavides no lo toma yo te lo aseguro que no yo te lo aseguro que no Jeffrey hay otras hay otras cosas diferentes en juego hay un promotor que si usted si usted es boxeador y usted gana 2 pero hay orgullo 4 millones de dólares hay orgullo hay orgullo y llega un tal Canelo Álvarez y le dice te ofrezco 15 que es 5 veces más de lo que tú has ganado en tu pelea que lo toma Marco pero hay orgullo hay orgullo hay orgullo Jeffrey hay orgullo hay orgullo hay orgullo pero bueno vamos a que te parece que te parece que te parece de orgullo no se vive no yo sé que no se vive pero hay orgullo mexicano hay orgullo mexicano eso que Benavides y buscan esa pelea y que sale con un un como que se llama con una babas así por no la pelea de Benavides no creo hay boxeadores de boxeadores recuerda que a Edie Hemp le gusta el billete y le da oye no te preocupes tú puedes mira que son 13 millones acepta la pelea y pin pin y ahí está la firma y ahí está la firma que te parece si saludamos a la gente que está conectada Edwin Camacho dice los venezolanos ayudan al boxeo colombiano al contrario espérate aquí vamos a hablar aquí vamos a hablar una cosa de Edwin que ya lo tomó el personal creo yo los venezolanos ayudan al boxeo colombiano al contrario si los mejores veladas se la organizan a los venezolanos yo pensé Edwin los venezolanos ayudan al boxeo colombiano no al contrario si las mejores veladas se las organizan a los venezolanos yo pensé que Edwin yo pensé yo sabía Edwin Edwin es colombiano tiene razón Edwin es que saben Edwin saben no es que uno lo tenga contra el venezolano ni nada por el estilo sino que están manejando una situación que la gente dice uy climanyar uy la velea que tal pero eso es para ayudar al boxeo colombiano para nada eso es para billetico pero bueno a mí yo no tengo penas en la lengua para decir que las veladas que hacen en Barranquilla no es para ayudar al boxeo colombiano para nada porque si no no pusieras a un colombiano a perder y yo se lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo de la derrota del mes que a mí no que no me vengan con cuento ni con marmedada ni con mantequilla ni con nada ni con vaselina que se la metan a uno bueno Edwin Camacho dice Rosario Mondi sí es verdad porque ese tema ese tema me tiene ese tema me tiene no Jeff ese tema me tiene aburrido se la crearán otros pero uno no y la gente que está ahí no y todo el mundo que me llamó y me escribía y me escribía y yo digo hagan ustedes algo yo cumplo con lo mío yo cumplo aquí con hablar de la verdad de lo que pasó y de las cosas que pasan y listo yo cumplo con lo mío yo hago lo que tengo que hacer dice un saludo Antonio Lucio Chica Bedoya José Antonio Núñez Jorge Luis Camilo Camacho dice Canelo Álvarez dice Camilo Camacho Canelo Álvarez Tristemente dio los resultados aún dejando los títulos vacantes y con algunas victorias poco legítimas y sin olvidar el escándalo del doping se me había olvidado el doping Carlos Suárez un abrazo Jairo Jairo uy se me llamaron por ahí perdón un minutico Jairo Daniel de los Reyes dice Marcos Pérez Zapata saludos de Barranquilla Daniel un abrazo está ahí por ahí en Solenilla Salenilla por allá disfrutando Boxeo de Colombia el mejor Colombia Radio lo mejor saludos de Barranquilla sí señor saludos de Damián un abrazo Eddie Miguel de Jesús Daniel de los Reyes y todo el mundo que está sintonizado en Boxeo de Colombia ¿qué te parece si nos vamos a nuestro corte comercial y después regresamos para terminar con con esta no sé si decir la pelea el show de Saúl Canelo Álvarez no sé pero vamos pero vamos a ver vamos a ver es Canelo potencial miembro del Salón de la Fam hablemos de eso hablemos de eso vamos a hablar de eso pero primero le voy a decir una cosa si usted quiere empeñar o si usted quiere un Dios no sé pero aquí le voy a decir un un como se dice un un comercial un comercial que está por aquí que se me perdió el comercial pero usted vaya Jiménez Asociados donde usted lo entregan le dan lo que usted quiere y le dan la mejor plata esa esa tienda que está allá en la calle 30 está en 39 y 38 ahí lo tiene wow silver se jodió esto que si se jodió y con parodia o hay gota mágica que lo pegue yo no tengo y si necesito cuando necesito empeño yo empeño yo empeño y cuando saben que empeño llegan todos a cobrar el peñipo vuela riendo y el agua la luz con el gas yo tengo un Dios en el cielo que a veces me pega un grito carajo quédate quieto luchito no hayas que empeñar lo que sea yo si lo empeño llevé una loca preña solo me dieron cien mil porque estaba sin baña llevé un morro pollo enfermo y no me querían ganar solo me queda alcaldero pido sillas reventar yo no tengo y si necesito cuando necesito empeño yo empeño yo empeño cuando yo no tengo plata silver salgo a empeñar consultoría de servicios urbanos SAS e Interap somos empresas orientadas a la prestación de servicios de consultorías en los esquemas de servicios públicos urbanos en todas sus modalidades semaforización detección electrónica circuito cerrado de televisión alumbrado público y amoblamiento urbano siete años en el mercado de toda Colombia garantizan nuestros servicios consultoría de servicios urbanos SAS e Interap estamos ubicados en la carrera 53 número 80198 oficina 308 teléfono 386-1810 consultoría de servicios urbanos e Interap trabajando por una mejor barranquilla desde 1984 estamos constantemente renovando y optimizando nuestras ventanas la calidad óptica y la resistencia de nuestro vidrio logrando productos competitivos y responsables con el medio ambiente trabajamos con una sola visión calidad nuestra fábrica de más de 260 mil metros cuadrados está ubicada en la punta norte de Suramérica en Barranquilla Colombia tres compañías integradas en una sola mega planta para proveer al continente americano y al mundo con el poder de la calidad que con E. Jiménez y asociados tienes dinero al instante en la ciudad de Barranquilla en la calle 30 entre carreras 38 y 39 uno de nuestros puntos E. Jiménez y asociados negociamos con todo tráenos tu moto tus herramientas o joyería y recibirás dinero por tu artículo en tan solo unos minutos y lo mejor con asesoría especializada también encontrarás artículos para la venta como bicicletas televisores videojuegos y mucho más ¿qué esperas? acércate calle 30 con 38 y soluciona tu necesidad de dinero ya porque con E. Jiménez y asociados tienes dinero al instante sí señor y regresamos a Boxeo de Colombia Podcast hoy es viernes y viene una gran pelea entre viene una gran pelea no sé si decir gran pelea pero ojalá sea una gran pelea entre Canelo Álvarez y Cano Smith ¿será que Canelo con todo lo que está haciendo? esa es la pregunta del millón ¿podrá estar en un salón de la fama en en 10 años más? porque recuerda Jeffrey se retiró Floyd Mayweather y apenas está cogiendo su salón de la fama pero ese es otro tema ese es otro tema este año cogió el salón de la fama Floyd Mayweather ¿será que cuando se retire Canelo Álvarez será salón de la fama? ¿usted qué dice? ¿usted qué dice? a ver Marco el tema de de Mayweather es muy diferente al tema del Canelo Álvarez porque Mayweather era un tema de que a la gente no le gustaba su estilo de boxeo pero Mayweather enfrentó a los mejores y en sus mejores momentos el Canelo es diferente el Canelo enfrenta a los mejores pero no los enfrenta en sus mejores momentos no enfrentó a Kovalev en su mejor momento no va a enfrentar a Callum Smith en su mejor momento y le anticipo una no va a enfrentar a Golovkin en su mejor momento en la trilogía eso va a pasar ni a Benavides tampoco y va a ganar a todos pero ¿sabe algo? el salón de la fama va a decir Canelo le ganó a Kovalev le ganó a Callum Smith y le ganó a Golovkin y Canelo en 10 años es segurísimo miembro del salón de la fama más los que chupan media los que están alrededor que hay muchos que chupan media al Canelo Dios mío cómo podría ser cómo podría haber personas pero bueno ese es otro tema ese es otro tema que uno dice wow cómo hay chupadores de media hasta los propios medios ayer las apuestas estaban 70-30 u 80-90 80-20 perdón a favor del Canelo Álvarez es decir Marcos no estamos hablando de un 50-50 ni de un 60-40 70-30 y hasta 80-20 dependiendo de las casas de apuestas todas a favor del Canelo Álvarez eso le habla mucho no y te cuento que va a ganar Canelo ya uno sabe Jeffrey va a ganar Canelo va a ganar Canelo venga y si gana Canelo es que bueno si gana Canelo uno dice wow se mete uno todas las palabras que uno dice por de sabemos pero pero le voy a decir algo es que todo está listo porque Canelo gane se va en una se va en una pijama y que de 40 mil dólares se presenta como si estuviéramos en Cancún y tal con una vaina blanca chévere que tal el man tal bueno si la ropa no tiene nada que ver porque eso ese es show del espectáculo pero es que el show tienes que hacerlo con grandes boxeadores Carlos Smith es un gran boxeador pero no está más preparado para enfrentar a Canelo en estos momentos porque tienes que tienes que entrenarte lo cogió mal parado esa es la estrategia y es una estrategia que que uno dice será buena será mala será que Smith se gana sus 14 15 millones de dólares eso es cierto eso es cierto pero es tan cierto como que usted denigra al Canelo no yo no lo denigro para nada no 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 déjeme explicarlo no yo no ya usted siempre se me mete el tema de Canelo no 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 déjeme explicarlo porque este es un tema que yo venía guardando y yo me siento burlado por usted desde el día de ayer no 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 usted siempre oiga usted siempre dice que yo el Canelo no 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 venga le digo así si no me deja hablar me retiro dale dale hable hable usted desde ayer me burló con el Canelo usted dijo usted dijo que yo era peor que los mexicanos yo soy colombiano no no es que en el tren ya ahí está ahí está equivocado ahí está equivocado porque los tres hay dos mexicanos y un venezolano déjeme hablar déjeme hablar déjeme hablar le voy a pedir el favor de que no se burle de mí porque lo volvió a hacer no no yo no me estoy burlando no me estoy burlando yo le estoy diciendo que el Canelo para mí Canelo no es la mega estrella es lo único que dice listo 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 usted tiene ese pensamiento pero no se burle de mí no 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 me estoy burlando lo que pasa es que uno tiene que decir las cosas que uno dice porque es que el Canelo diga siga 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 el Canelo Álvarez para mí si es una mega estrella a pesar de todo ha sabido hacer y su equipo las negociaciones eso sí eso sí con ventaja con ventaja con ventaja que no le ha ganado el mejor momento listo discutible pero usted siempre se burla del Canelo Álvarez no yo no me burro del Canelo señor Marco Pérez yo le digo que el Canelo Álvarez hoy es la cara del boxeo deporte que usted tanto ama pero es que yo amo yo amo yo amo yo amo el boxeo en general amo el boxeo ese que es que se da de los mejores con los mejores yo amo el boxeo ese que no es que se den cortadas y no tiene que arrancar de la cabeza a otro yo amo el boxeo al boxeo natural al boxeo sin ventaja al boxeo de los mejores mejores yo amo a a Valdés contra 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 Berchel esos son dos boxeadores donde donde se penean los mejores con los mejores no Smith que estaba tomando cerveza y comiendo hot dog allá en Inglaterra eso es lo que le digo yo ese me saca la rabia porque es que es así Jeffrey no la verdad no 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 Smith oiga Smith donde estaba comiendo hot dog allá en Liverpool donde está usted piensa lo que quiere usted piensa lo que quiere porque si usted cree que Canelo no es una mega estrella usted diga que no es una mega estrella no yo no yo no pienso que es una mega estrella yo no marketing sí una mega estrella de marketing déjeme hablar si usted me interrumpe una vez y se lo digo al aire me voy del programa no váyase si usted quiere váyase Jeffrey porque es que es una cosa que no es que tú me tienes que es que yo le voy a decir algo es que Canelo Álvarez no me amenace no me amenace en verdad porque Canelo Álvarez no es una mega estrella no lo es no lo es no lo es yo le voy a decir algo y por respeto me retiro del programa después bueno bueno dígalo le voy a decir algo dígalo le voy a decir algo usted ayer y están de testigo todas las personas que se conectaron usted ayer se burló de mí el miércoles ayer no fue el miércoles listo ayer jugó el junior el miércoles ayer el miércoles usted se burló de mí y dijo que yo era como yo era peor que los mexicanos de ESPN y a mí eso me doyó no yo sé pero yo le dije a usted yo le dije a usted ahí está ahí está dice Carlos Andrés paternina yo estoy con Jeffrey Canelo es una mega estrella maduro y supero de la derrota contra Floyd Moore en la cara del boxeo en la cara del boxeo la cara del boxeo marketing boxeo de marketing pero no de chingazo como se dice a los mexicanos me va a dejar hablar o no me va a dejar siga 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 me va a dejar hablar después de ese comentario yo me retiro del programa dale le voy a decir algo señor Marco Pérez usted ayer el miércoles se burló de mí en el aire y me dijo que yo era peor que los mexicanos que los mexicanos no que los escucha que los mexicanos no de los que comentaban en la cadena a favor de Canelo no los mexicanos los que estaban en la cadena que los mexicanos de ESPN ahora sí y yo le digo algo Canelo así como lo dice el señor Carlos Andrés paternina Canelo es una mega estrella para mí no le guste a usted o no le guste a usted mega estrella que frente a un a un verdadero prociador le ha ganado a todos y es culpa le ha ganado a Bulto le ha ganado a Bulto oiga yo le voy a decir yo le voy a decir algo y si usted se quiere ir váyase pero yo le voy a decir algo usted sabe que ganarle a Mirkan usted sabe que ganarle a Mirkan a Mirkan no era nada ni Jeff Kirland tampoco no ¿qué le va a ganar? ¿qué le va a ganar? me vaya a escuchar Callum Smith Canelo Canelo no tiene culpa de que Callum Smith le haya aceptado la pelea no tiene culpa Canelo no tiene culpa de que Kovalev le haya aceptado la pelea no tiene culpa Canelo no tiene culpa de que a Mirkan le haya aceptado la la contienda Canelo no tiene la culpa y todo eso desde el equipo gerencial hasta lo que es Canelo Álvarez en el ring no es culpa de Canelo y lo hace a Canelo merecedor de la yo le voy a decir algo, las dos últimas peleas quizás no, culpa pero Jeff Skinner se entrenó tres meses, Amir Khan se entrenó cuatro meses, es muy diferente a las dos últimas peleas que con Cobalé venía de una pelea grande y lo noqueó y sabía que lo iba a noquear es muy diferente Jeff, muy diferente disculpenme, porque yo tenía aquí desde el miércoles, cuando usted se rió en el aire y yo le voy a hacer yo le voy a decir algo, quiera usted o no, Canelo y lo vamos a discutir en un par de años, es miembro del salón de la fama, le duele a usted no, a mi no me duele, es que va a ser va a ser va a ser miembros de la fama porque seguro el miembro también le chupa medias, y todos los que le chupan medias así va seguro, pero que enfrente que enfrente a boxeadores de nivel que enfrente, que no le dé contratos, eso es que hidratación que no, no, que no tenga miedo que no tenga miedo que no haga cosas en el en el en el en tres provocaciones ha dicho en el programa escúchame, escúchame, escúchame mira lo que dice Carlos Andrés Paternina mira lo que dice los mexicanos quieren a Canelo que bese la lona para ser un grande un Marquez que besó la lona muchas veces por su goceo poco inteligente a los chingazos como loco así no es por eso Canelo no lo ven como que no se lo merece mira ahí le da la razón Carlos Paternina pero es que no es chingazo es peleador es Marcos Marcos eso que dice Carlos Andrés Paternina es la clave para ser una mega estrella porque usted no puede ser una mega estrella usted sabe usted sabe a quien noqueó Marquez usted sabe a quien noqueó Marquez y lo dejó tendido nada menos nada menos que a Manny Pacquiao lo noqueó al que noqueó a todos los mexicanos él lo noqueó y lo dejó tirado ahí cinco segundos en el piso para recuperarse Marquez no puede comparar no pueden comparar a Marquez con Canelo no pueden nunca usted es un fan usted es un fan de salirse por la tangente no no porque yo yo respondo lo que dice Carlos yo respondo lo que dice Carlos pero yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo Canelo Álvarez es lo que es porque tiene detractores si Canelo Álvarez no tuviera detractores usted no fuera o no estuviera hablando así de Canelo Álvarez no pero es que yo le yo escuche porque tiene detractores pero escuche yo en el principio del programa le estoy diciendo que Canelo es un buen peleador y ha subido y ha sabido pelear y ha sabido cómo pero no necesita no necesita estrategias no necesita estrategias para ser un gran boxeador para hacer lo que está haciendo quien se ha visto este programa desde el inicio sabe que no estamos discutiendo por eso estamos discutiendo de que Canelo si es una mega estrella o no es una mega estrella y hoy yo le digo que si es una mega estrella sí ríase no no para mí no para mí no es una mega estrella porque mañana si estrella mega estrella es porque mañana va James Baldwin mañana va Mar Anthony va las estrellas porque como mueve el billete y como mueve mucho mucho artista sí es una mega estrella y seguro todas las mega estrellas van a ver a Canelo pero hablando vocísticamente la cosa está en duda está en duda señor Carlos señor Ronald y todos los que están comentando ¿quién está hablando de música? no no yo le estoy diciendo Marquez no quiso los cinco medios paqueados dijo que por cien millones de dólares peleaba de nuevo con el filipino claro va a ser Boboel va a ser Boboel ya si ya lo noqueó yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo con mucho respeto yo tengo la herida desde el miércoles desde que usted se rió no sea orgulloso no sea no sea no sea orgulloso no sea como que se llame esa palabra vengativo no sé tiene como no sé yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo por respeto a la audiencia que nos está escuchando por respeto a la audiencia que nos está escuchando yo prefiero que nos veamos el lunes y hablemos de lo que fue Canelo Smith así es dale un abrazo Jeffrey feliz noche que comas bastante que te tranquilices un poco pero Canelo no es la mega estrella yo se lo digo a usted y ojalá Smith le gane mañana aunque no va a ganar Smith porque Canelo ya lo tiene todo arreglado nos vemos el lunes dale nos vemos el lunes nos vemos el lunes nos vemos el lunes bueno ahí se fue Jeffrey herido herido por la herida yo sé que él es canelista yo es que no sea canelista sino que a mí me gusta el boxeo diferente 386 peleas de título mundial no son pintadas en la pared he visto muchas peleas por todo el mundo y uno dice pero es que Canelo si es buen boxeador Canelo si es un buen boxeador yo siempre lo he dicho pero no necesita ayuda de estas clases de ayuda que hace Smith el otro que enfrenta a los mejores y yo le digo algo para mí Canelo es tremendo boxeador tremendo pero necesita pelear con otros boxeadores o por lo menos boxeadores que no le tomen la ventaja porque eso lo sabe todo el mundo y Canelo es un buen boxeador muy buen programa a mí me gusta este programa porque es que uno debate mucho en vivo y en directo en una contra remoto Jeffrey que se tome ahora una pastillita de esa de el lunes el lunes va a venir tranquilo él va a venir el lunes tranquilo porque el tema de Canelo a él lo lo mortifica pero nosotros no estamos para chuparle media a nadie ni ningún boxeador ni nada porque por eso nosotros trabajamos para nosotros en vivo y en directo no contra remoto nos vemos el lunes un programa chévere un programa que se salió de la como nunca pero el Canelo Jeffrey lo quiere y bueno ahí veremos el lunes chao chao nuestras redes sociales en Facebook en YouTube Boxeo de Colombia en nuestro canal de Instagram Boxeo de Colombia y por eso uno cada cabeza es un mundo usted opina lo que quiere y no lo puedo decir a usted cuál es la verdad porque la verdad no la tiene nadie yo tengo mi verdad él tiene su verdad Carlos tiene su verdad todos los que opinaron tienen su verdad y hay que respetarle la verdad también respétenme la mía a mí Canelo no es la superestrella le falta mucho cuando enfrente ahí nos vemos y mañana Canelo noquea a Smith séptimo octavo asalto ahí te lo voy a grabar lo noquea y punto chao chao señores no solo de fútbol vive el hombre sino también de cada puño que lanzan nuestros boxeadores por el mundo en vivo y en directo no contra remoto chao chao de lunes a viernes tú base al ring con Boxeo Colombia Radio para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños entrevistas noticias cubrimiento internacional Boxeo Colombia Radio director Marco Pérez no contra la votación Pero también que la que